CREACIÓN DE ESPACIO EN EL INTERIOR La creación de espacio interior puede comenzar cuando se haya logrado el acceso inicial y se ha hecho una valoración completa de la víctima. Se puede empezar por quitar los reposacabezas de los asientos libres. Quitar los aparatos eléctricos, como cargadores o navegadores que se puedan enredar en el material médico. Cortar los cinturones. Vaciar todo el habitáculo de material que pueda estorbar. Tratar con cuidado ya que se trata de objetos personales. Quitar los guarnecidos de los pilares que se vayan a cortar y marcar la zona de corte, salvando los posibles botellines de airbag o pretensores del cinturón. En caso de usar la sierra de sable, destapizar el techo para que trabaje mejor la herramienta. Una vez realizadas estas maniobras, procederíamos al desmontaje de asientos con herramientas hidráulicas u otros sistemas. Es importante reclinar y desplazar los asientos que no estén ocupados, ya que aumenta el espacio interno. En caso de que el respaldo no se pueda reclinar, se puede destapizar para el posterior corte del mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!